Hola amigas, damas de todo el mundo, con muñecos vudú y con velas como estas puedo hacerte el mejor de los amarres y hechizos de amor del mundo. Amiga, con esta vela puedo amarrar al hombre que tú quieras tener a tu lado. No tendrá ojos para nadie más, va a estar atado a ti sin importar lo que pase o lo que tú hagas. Él estará como un manso cordero detrás de ti. Ninguna otra mujer se fijará en él. También funciona para usted amigo que quiere que esa mujer solo tenga ojos para usted. Si vive en Colombia, separe su cita ya para que sea atendido por mí en mi consultorio. Y si vivo fuera de Colombia, también hago trabajos a distancia, igual de efectivos y con resultados sorprendentes. Contácteme ya mismo a mi WhatsApp, 57-323-433-4586 y verá como su vida amorosa cambia rápidamente. No siga perdiendo más su tiempo dejando que el amor de su vida esté con otra persona. No pierda más tiempo ni dinero buscando brujos que no den resultados. Contácteme ya mismo y su vida cambiará. Usted tiene el poder en sus manos. Yo soy el poderoso brujo Mario Mosquera, el único con el poder de hacer posible lo imposible.